El Banco de Desarrollo del Ecuador suscribió varios convenios de financiamiento para apoyar el desarrollo de obras valoradas en 2.8 millones de dólares con gobiernos autónomos descentralizados de las provincias de Loja, Azuay y Zamora, Chinchipe. Tres de los convenios firmados se enfocaron en proyectos para el mejoramiento de sistemas de agua potable en los cantones de Puyango, Cixi y Nabón. Estas obras son valoradas en 292 mil, 485 mil y 581 mil dólares respectivamente. En la provincia de Loja particularmente, hoy por hoy tenemos más de 40 millones de dólares asignados desde mayo de 2017 a la fecha, sin incluir un crédito que hace pocos días lo suscribimos a la generadora eléctrica Legaustro EP, que invertirá 99 millones de dólares en la provincia de Loja. Adicionalmente se firmaron dos contratos de financiamiento destinados a proyectos de rehabilitación urbana y vial. El GAD de Celica, por ejemplo, recibirá apoyo para financiar un proyecto valorado en 271 mil dólares para la rehabilitación de la capa de rodadura de varias calles de la parroquia urbana Celica y terminación de la pavimentación de calles en la parroquia rural Sabanilla. Y esto es un hecho, y más los 5 millones que el Consejo Provincial va a poner en este año, todo el cantón Celica, el cantón Pital y el cantón Zapotillo, seamos beneficiados con esa obra. El ministro de Finanzas, Ricardo Martínez, quien también fue partícipe de este evento, mencionó que el plan de prosperidad que el gobierno está empeñado en impulsar tiene cuatro ejes, uno de ellos es la protección social. Respecto a ello, se anunció que para este año se incrementará la infraestructura para todos los proyectos de protección social en el Ecuador, con el aporte de 400 millones de dólares hasta llegar a un nivel de mil millones que esperan poder sostener. La mejor forma de ser responsable con las personas que menos tienen es garantizar que los accesos a sus derechos, que el acceso a sus derechos puedan ser sostenibles en el tiempo. Las demandas son infinitas, pero los recursos lamentablemente son limitados. El Banco de Desarrollo, adicional a ello, desarrolló una feria ciudadana de la banca pública, donde instituciones como el SRI, Ministerio del Trabajo, CFN, entre otras, dieron a conocer sus servicios. Los financiamientos que hemos entregado a emprendedores, aquí tenemos Indera, café Indera, y acá a Tizanita. Para Mundo Visión, Joana Chamba.